Noticias del momento de Estados Unidos para ti. Varios representantes republicanos rechazan el plan de Johnson para evitar el cierre del gobierno. Marjorie Taylor Greene o Chip Roy ya aseguraron que votarán en contra del proyecto de ley que presentará esta semana el Speaker. Varios representantes republicanos como Chip Roy o Marjorie Taylor Greene anunciaron que votarán en contra del proyecto de ley presentado por el Speaker, Mac Johnson, con el que pretende financiar al gobierno y, así, evitar el cierre. Roy, representante por Texas, utilizó su cuenta en X, anteriormente Twitter, para manifestar su rechazo a la iniciativa de Johnson. Me opongo al 100%, escribió. Más contundente fue Taylor Greene. La legisladora por Georgia exigió que no se le concediese dinero a Ucrania, que se cerrase la frontera, o que se recusase a Joe Biden, a Marek Garland o a Christopher Redd después de asegurar que votará en contra. Warren Davidson, representante por Ohio, fue otro de los legisladores republicanos que mostraron su voto en contra. La actual propuesta de financiación a corto plazo incluye una prórroga de un año de la ley agraria, sin reforma, las mismas políticas y los mismos niveles de financiación. Decepcionante es lo más cortés que puedo decir. Votaré no. Esperemos que el consenso de lugar a un proyecto de ley más razonable, posteó en su cuenta de X, anteriormente Twitter. Amigos, el rechazo al plan propuesto por Johnson no solo vino desde el bando republicano. Mediante un comunicado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó de propuesta poco seria a un proyecto de ley que es solo una receta para más caos republicano y más cierres. ¿Pero tú sabes en qué consiste el proyecto de ley de Johnson? Patriotas, el Speaker comunicó que su plan para evitar el cierre del gobierno se acometería en dos pasos. El primero ampliaría la financiación hasta el 19 de enero de 2024 para construcción militar, asuntos de los veteranos, transporte, vivienda y el Departamento de Energía, DOE, y, el segundo, ampliaría la financiación hasta el 2 de febrero de 2024 para el resto de asuntos del gobierno. Una ruta de hoja para luchar por el pueblo estadounidense contra la gestión de la administración Biden, tal y como señaló en redes sociales. Con nuestra deuda fuera de control, los crecientes costes de la videnomía perjudicando a las familias, y nuestra frontera sur abierta de par en par, los republicanos de la Cámara debemos posicionarnos mejor para luchar por el pueblo estadounidense. Sabiendo que no cuenta con la aprobación unánime de los legisladores republicanos, Johnson anunció este domingo que presentará su proyecto de ley en la Cámara de Representantes esta semana y pidió tiempo a sus compañeros de partido para arreglar un sistema roto desde hace décadas. En mis dos primeras semanas como presidente, la Cámara ha aprobado tres proyectos de ley independientes. Me comprometo a devolver Washington al orden normal, pero no se puede arreglar un sistema roto desde hace décadas en cuestión de semanas. El proyecto de ley que presentaremos la semana que viene mantiene abierto el gobierno, evita un ómnibus navideño y ofrece el debate que el pueblo estadounidense merece sobre el gasto suplementario. Y tú cuéntame, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.